...pues estaremos el día 5 y el día 6 de marzo... ...vamos a estar en el Metro Hotel que está en la 74 con la 13... ...y vamos a dar tres seminarios... ...el primero se llama... ...si quieres educar al hijo, educa al padre... ...es un seminario que dura tres horas... ...y como el título dice... ...para educar al niño hace falta que el padre esté muy bien preparado... ...hay que educarlo correctamente... ...él es el que tiene que tener las herramientas precisas y correctas... ...luego tenemos un siguiente seminario... ...que es el sábado a las 10 de la mañana... ...y seguimos teniéndolo ¿dónde? ...en el Metro Hotel, seguimos el mismo sistema... ...ese es el día 6 de marzo... ...el seminario que empieza a las 10 de la mañana... ...se llama Control del Estrés, Ansiedad y Miedos... ...y luego hay otro a las 4 de la tarde... ...sigue siendo en el Metro Hotel, el mismo... ...que está en la 74 que te he dicho con la 13... ...y el seminario ese se llama... ...¿quieres dejar de fumar? ...tú decides, que dura cuatro horas. Para controlar el estrés y la ansiedad... ...es simplemente tener conocimiento de cómo se provoca la ansiedad... ...y la ansiedad lo provoca siempre el pensamiento hacia el futuro... ...por lo tanto, controlando mis pensamientos... ...yo voy a controlar mi estado de ansiedad... ...una persona jamás en la vida, nunca... ...va a tener miedo si controla esa ansiedad... ...el miedo se tiene porque es alimentado... ...la parte que hace que eso se encienda... ...es la ansiedad... ...por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? ...enseñando al individuo a tener un buen control de su pensamiento... ...estás haciendo que controle perfectamente la ansiedad. ¿Qué es lo que voy a hacer para que una persona deje de fumar? Porque todo el mundo se lo pregunta... ...llevo toda una vida fumando... ...¿qué hago para dejar de fumar? Eso tiene que ser muy complicado... ...no, no, no, no... ...mira, tardaste en fumar menos de un segundo... ...¿qué fue hacer esto? ...ya caíste enganchado... ...yo voy a tener cuatro horas, ¿para qué? ...para programarte en tu cabeza tantas informaciones... ...para que dejes de fumar. ¿Qué es lo que hago? Introduzco anclajes en el individuo... ...esos anclajes, ¿qué son? Son anclajes, son una serie de frases, de sugestiones... ...que las deposito en emociones del individuo... ...como las emociones las tenemos latentes... ...todos nuestros momentos de nuestra vida... ...¿qué es lo que sucede? La persona deja de fumar cuando aparecen esas emociones... ...y como mis emociones, donde voy a meter los anclajes... ...son relacionadas con el cigarrillo... ...cada vez que hay una relación con el cigarrillo... ...te da asco. Yo voy a necesitar algo más de 15 minutos... ...para poder hacer que usted deje de fumar... ...para poder enseñarle que controle la ansiedad... ...y para reeducar perfectamente a ese padre. Tenemos esos tres seminarios, ya sabe dónde... ...en el Metrotel... ...que ahí lo puede encontrar... ...está en la 74 con la 13... ...y si no quiere más información... ...en la página web tonicamos.com... ...en el Facebook hay más de 44.000 testimonios... ...de personas que dejaron de fumar... ...personas que bajaron de peso... ...ahí lo puede encontrar... ...y nos estamos viendo... ...recuerda... ...318-3333-318-6666... ...ahí nos vemos.